Oye, weón, papá, ¿no me daña? Cállate, joven, boleada. Ah, bueno, y el peor amigo, weón, me estáis cambiando con ese weón. Lo siento, mi graneta. ¿Qué llamas? Sí, papi, si es mi piñera. Ah, ¿qué es mi cariño? Ah, ¿qué es mi cariño? Ah, ah, ¿qué es mi cariño? ¡Cállase, weón, pastero! ¡Ese que hueco de bolera era la mía! ¡Pero, papá, no te vayáis! Si todavía puedo ponerme la plaza de Michael Jackson. ¡Bye, bye! Incluso ningún arma física tiene ningún valor si antes no están bien armados los espíritus. Pero mi madre no sabe quién es Mario González. No me gusta que mierda que juega el top. No quiero ser frío y ya, oh, no. Pero mi madre me hiciste con ese Mario González. Dos meses en casa y cuarta me ves. Y no sé ninguna otra wea más. No recuerdo muy bien aquel día en que llegó el tiempo gordo. Cuando él cruzó esa puerta en mi vida quedó la pura calla. Ah, la pura calla. Ah, la pura calla. Ah, la pura calla. Mucha hueón, dejaste triste. Se fue un error. Era lo mejor. Se tenía que ir. Ahora está en un lugar mejor. Pero Dani, tú igual tenés que entender que era mi papá Era un pobre weón, extraño y todo, pero es mi viejo Y yo le echo de menos, en serio Sí, weón, pero tenés que superar la wea, Juliano, ya, weón Puta, siento que llego ayudándote acá con tus problemas como por meses, weón Yo también los tengo, ¿cachai? Igual a vos nunca te importó esa wea Pero Dani, ya, mira, no hablemos más de ese tema Que igual me afecta, ¿cachai? Mira, el otro día me compré unos condones Vamos a tomar una micro, pedir a Coloso y... A ese motel de mala muerte que te gusta a ti Pero tú pagay Viste, weón, siempre andé pensando en puro culiar para eso, no más me tení Mira, le hemos pasado bacán desde que estamos juntos, ¿cachai? Pero, ¿te sabías alguno de los nombres de mis hermanos? Te pregunto alguna vez cómo estoy yo No, weón, cállate, cállate Siempre me hacía esa wea Mira, nunca tuviste una mina en tu vida por esa paranoia, pendeja, culiá que tení ¿Cachai? Pero mira, las minas las calentamos igual Pero obviamente no lo decimos para no parecer puta Weón, nuestra relación solamente se va a hacer esa wea ¿Qué relación, Dani? Esto es una bola de amigos Yo pensé que no te importaba tanto Mira, weón, no tenís la madurez necesaria para saber cuando alguien te gusta o cuando solamente te calienta, ¿verdad? Pero Dani Mira, yo siento que... Que esta es la oportunidad Y yo quiero que tú... Seas mi bolona No, Mayron ¿Sabís qué? No pensís que esto es como en la tele ni como en las películas, ¿cachai? No pensís que voy a llorar con un peluche tuyo ¿Sabís qué más? Tú dijiste Somos amigos nomás Y me di cuenta, weón, que me gusta el genaro Ese weón que tú dejás como eterno segundón Ese weón escribe un blog de bandas de vida Y no recibe ni un solo comentario Y aún así, ese weón es mucho más atento que tú Pero Dani, yo igual te necesito ¿Sabís qué, weón? Mira, voy a estar contigo Deja de solucionar mis problemas primero Dame un tiempo, ¿ya? Pero Dani, Dani Yo te necesito, no te vayas ¡Dani! ¿Qué pasa que hay genuquito? ¿Y tú casi acá? Esta weón, el Byron, me tiene chorea Además, solamente estaba con él para verte a ti Bueno, yo igual era amigo de ese weón Solo porque estaba contigo ¿Por qué no nos dijimos esas weas antes? De weón y yo gacho ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dulce es el fuego que duerme en ti ¿Tú sabes cuál es la universidad que se especializa en el manejo de la huija? No, ¿cuál? La huja Debería ir allá y conversar con su director, Javier Andrónico Pero usted sabe que antes que todo está el pueblo oprimido por el capital Sí, tiene razón Pero el capital no está para el juego de nadie Ojalá algún día vuelvan esos caballeros marcianos y nos salven desde el más allá ¿Sabes? Cambiando de tema El otro día los niños fueron a la playa Hicieron el ritual para poder sacar al gordo culiado Y no les pasó nada Yo no hallo la hora de salir de mis deudas y apropiarme a la casa a ese conche de su madre Aprovechando que murió su papá y su mamá ¿Qué puedo hacer, señor Tricho? Mira, eres una buena persona Debes ir allá y entrenar al pequeño Byron Después de todo, eres su padrino Se me ha olvidado Tienes razón, señor Tricho Voy a estudiar inmediato para allá ¡Jau! 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 ¡Para, weón! ¡Para, weón! ¡Te necesito, weón! ¿Por qué venía a necesitar ahora, weón? Venía el peor padrino Cuando me bautizo te comiste todas las weas y no expusiste nada, weón Ya, weón, me decía mi mal padrino y tu cagada amigo el chango Ese, cuidado, sigue pego, weón Ese, weón, es el peor amigo ya y estoy triste ahora Ya, weón, mira, para, para, weón Para, mira, yo sé que se murió tu papá Yo sé que se murió tu mamá Pero yo tengo la forma de eliminar a ese corto culiao, weón Mira, weón, yo te voy a entrenarte con chocomadero ¿Estamos? Ya, ya ¡Ven, weón! ¡Ven, weón! ¡Eres callapa! ¡Eres negro, weón! ¡Eres negro! ¡Eres mierda, culioso! ¡Eres mierda, culioso! ¡Eres que te ha destinado a ver el plato! ¡Eres que se murió en el centro! ¡Eres mierda, culioso! ¡Eres mierda, culioso! Ya, weón, esta es la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Si aunque le pegue, le saque la cresta o la puñala, el weón va a revivir igual. Ya, weón, mira, entre las 6 y las 8 de la mañana, weón, todos los friculeos duermen, weón. Tienen que aprovechar, weón, de que ahí está con el control y tienen que quitarle el control, si eso es su poder. Ya, vamos. ¡Ahora, Bayron, ahora! ¡Ajá! ¿Qué hay haciendo la locitud morales? ¡Pásame el recuerdo! ¡No suelan de verdad! ¡Pásame la locatura! ¡Pásame la locatura, chico y mene! ¡Si con todo el humilde, no seas de nadie! ¡Papá, estás vivo! ¡Presidió, te vi morir! Te voy a comprar cigarros, hombre. ¿Y la mamá dónde está? ¿Vos has visto una película, tarón? Tu mamá lleva meses en coma en el hospital luchando por su vida. ¿Vos has visto una película, tarón? ¿Qué le pasa señor González? Nada, es que soñé que, soñé que compartía con verdaderos seres humanos Y que después le quitaban la casa a un negro osculeado Y le quitaba a su papá, a su mamá Y después, y después había un weón Que tenía un blog que no lo leía a nadie Tranquilo, cálmese Si acá están en el hospital igual como todos los días Acá les dejo el león Fox para que se tranquilice Gracias, gracias Sí, gracias Viernes nuevo, ya llegué de andar Acostado en mi cama, empiezo a llamar ¿Qué vamos a hacer hoy? Nadie tiene nada, suena el teléfono ¿Quién será? Donde estoy una voz me dice Ven, que haga esa Ya me voy hacia allá Agarro mis llamas